Tenochtitlalpan Enseguida los aztecas comenzaron a venir hacia acá Existen, están pintados Se nombran en lengua azteca los lugares por donde vinieron pasando los mexicas Y cuando vinieron los mexicas, ciertamente andaban sin rumbo Vinieron a ser los últimos Al venir, cuando fueron siguiendo su camino Ya no fueron recibidos en ninguna parte Por todas partes eran reprendidos Así, en ninguna parte pudieron establecerse Solo eran arrojados Por todas partes eran...